¡Suscríbete! ¡Hermana, dejadla! ¡Veremos nosotras y mantenemos el sentido de nuestras lámparas! ¡Amén! Veis, hermana, pierden el tiempo. Y al final, todos nos vamos a ir con él. Él es tan generoso, tan bondadoso y tan bueno que nos llevará con él. Hermana, yo creo que aún tenemos suficiente sentido de nuestras lámparas y el esfuerzo no es el futuro. Pero, hermana, ¿tú crees que es cierto que deberíamos ver y que la mismo ponemos las lámparas? Imaginemos que el esfuerzo viene. Hermana, no te preocupes. Como ha dicho nuestra hermana, no creo que el esfuerzo venga tan pronto. Y si viene, seguro que estaremos preparadas. Dejamos ahora rechar lámparas a mí. Y tardándose el esfuerzo, cabecearon toda y se desmierda. ¡Ya no! Y a la medianoche, soñó un clamor. Aquí viene el esposo. ¡Salea de equilibrio! ¡No! 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 ¡No estás triste! ¡Enaña, es la lámpara que se ha apagado! ¡Hermana! ¡Por favor, dale un poco de mi aceite! ¡No! ¡No, hermana! Yo no puedo darte de mi aceite. Pues yo me he preocupado y me he forzado por no tener mi lámpara encendida. ¡No! 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 ¡¿Y ahora qué hago?! ¡Hermana! ¡Tenés misericordia en otra! ¡Por nuestra edad va a ser apagado! ¡El esposo viene! ¡Acá no me hagan! ¡¿Qué es que?! ¡No me hagan! 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 ¡Hermana! ¡Por favor! ¡Tenés misericordia! ¡Hemos llevado la incensata! ¡No nos hemos preocupado de mantener nuestra edad encendida! ¡Por favor! ¡Ayudadnos! ¡Ayudadnos! ¡Tenés misericordia! ¡Para que no nos faltan los cuatro ni a vosotras! ¡Mirma viene a usted a verme! ¡Ni confiamos a la vosotra misma! ¡Pero no se puede que el amado está a ayudar! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Oí los patos del amado? ¡Sí! ¡Ya están cerca! ¡Sí! ¡Ya vienen! ¡Ya vienen! ¡Aleluya! ¡Aleluya! De cierto os digo que cuando se desisteis a mis hermanos más pequeños, a mí también me desisteis. Buenas hierbas, en los bocos ha sido fiel, sobre musos te pondré. Buenas hierbas, en los bocos ha sido fiel, sobre musos te pondré. Buenas hierbas, en los bocos ha sido fiel, sobre musos te pondré. Buenas hierbas, en los bocos ha sido fiel, sobre musos te pondré. Quiero que los de ellos seáis, vos todos la pines seáis, para jarnos de vuestro Señor. ¡Aleluya! Intenta que las diferentes fuerzas por aceite, el amado cerró las puertas. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Yo tengo que ser aceite! ¡Y te salgo serás! ¡No te salgo serás! ¡Pidete a la hermana dónde está! ¡Pero dónde está! ¡No! ¡Hermana, mira! ¡La puerta está cerrada y el amado ya no está! ¡Ya vamos a ir a trope! ¡Señor! 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 Por favor, por favor, déjame entrar, si yo conmigo hablamos, yo no tengo el curso, por favor, por favor, déjame entrar. De cierto, digo que no conozco. Señor, ¿cómo le digo que no nos conoces? Si no sigo con la vida, déjame conmigo, por favor, te lo sé, mi cariño. Señor, no me lo veo. Señor. De cierto, digo que no conozco. Deberíais de haber venado, pues no sabía ni el día ni la hora en que el hijo del hombre habría de venir. Y ahí a mí me he sorprendido como la droga en la noche. Tuve hambre y no me disteis de comer, tuve fe y no me disteis de beber. Fui por la tierra y no me disteis de beber, pues yo de mi hijo y no me disteis de beber. ¡Bravo! 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 Cuando seguimos hambrientos de dientes por estar enfermos en la casa y no te servimos. De cierto, digo que cuando no lo disteis a uno de ellos, a uno de ellos, tampoco a mí me lo disteis. Nunca conocí, apartados de mí, a todos los demás. ¡Perdonado! ¡Señor! ¡Perdonado! ¡Por favor! ¡Señor! ¡Perdonado! ¡Por favor! ¡Señor! ¡Perdonado! ¡Por favor! ¡Perdonado! ¡Por favor! ¡Nos hemos quedado en esta mierda, hermano! ¡Lo hemos visto! No por lo que está sucediendo El Señor dice en su palabra que en los últimos tiempos oiré rumores de guerra. Habrá hambre y presidencia. Ojalá mi hermano y mi hermana que estén velando porque su venida está muy cerca. Se doye los patos, le diga el suplito, ya me oyes. Se doye los patos, le diga el suplito. Te doy en los manos, te vive Jesucristo, te doy en los manos, te vive Jesucristo Ya ven, yo no voy a vivir ya, y yo estaré ¡Ahhh, ahhh, 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 tu nombre esa a la de la tu nombre seré tu nombre es necesario tener tu nombre seré tu nombre esiszte este nombre es amiga ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!